qué tal amigos cómo estamos desde cuñas amigo pep te un saludo esta melodía para ustedes pero quiero saludar con esta melodía a mi gran amigo señor jaime ríos él está en san antonio texas amigo jaime espero que estés bien esta melodía yo sé que te gusta te la dedico al igual que a todos mis amigos esto dice así y 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